¡Combate a los enemigos gigantes con el poder de los Thor en Tamanlo Mini! ¡Son los Mini-Force con acción! ¡Battleform! ¡Feo Megazor! ¡Pirábilas! ¡Seis auténticas máquinas de combate con aplastante poder! ¡Acabarás con ello! ¡Mini-Force con acción! ¡Levantar! ¡Son los Mini-Force Transformers en su lucha contra los malvados demonios alienígenas! ¡Transforma al feo Ranger Rojo en Thor Águila! ¡El feo Ranger verde en Thor Búfalo! ¡Y el feo Ranger azul en Thor León! ¡Listos para el combate! ¡Mini-Force Transformers! ¡Devantar! Cuando el poder de los Feo-Zors no es suficiente, estos se unen para formar la máquina de combate más poderosa. ¡El DX-Feo Megazor! Y además, con el DX-Battleform, refuerza su poder formando el invencible Mega-Battleform. ¡DX-Battleform! ¡Y DX-Feo Megazor! ¡De Bandai! ¡De Bandai!